Hace muchos, muchos años, en las vísperas de Navidad, los descuentos se hacían llegar. En Presta Más no andamos con cuentos. Visítenos este 25 y 26 de noviembre en nuestro Viernes Negro. Con rebajos de un 10 hasta un 40% de descuento en mercadería seleccionada. Que no le cuenten. Visítenos este 25 y 26 de noviembre. Viernes Negro, Presta Más.